Mejor renuncia. Eso es lo que te dice la vocecita negativa que tienes en tu cabeza cada vez que tienes que enfrentar un nuevo reto. Siempre que sentimos miedo, esa vocecita se vuelve más poderosa, agarra fuerzas y es capaz de manipularte para hacerte renunciar a lo que más anhelas. Entonces, cada vez que escuches esa voz interna, ponle una cara o una forma, lo que tú quieras, y le vas a decir, mejor renuncio a ti. Quítale poder, piensa en positivo y atrévete a enfrentar nuevos retos. Si no salen bien, aprenderás de tus fracasos y si lo logras, sentirás la satisfacción de haber renunciado al miedo. Recuerda, esa vocecita la tenemos todos, pero todos podemos renunciar a ella.